El Cabildo de Lanzarote se ha cansado ya del favoritismo que se tiene con el sector del plátano a la hora de recibir las ayudas del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias, más conocidas como el POSEY, y ha solicitado al gobierno de Canarias un reparto más justo. Tenemos la oportunidad esta vez, esperemos que sea sensible el gobierno para que la distribución de los fondos en el horizonte 2020, el periodo de ayudas 2014-2020, por fin se haga de una forma justa y equitativa entre todos los subsectores agrícolas y que en definitiva venga a paliar las graves diferencias que hay en la manera y en los presupuestos de recibir la ayuda. Se reclaman mejoras para el sector tomatero y para Lanzarote en especial, mejoras en el sector ganadero y vitivinícola. Efectivamente, hay digamos antiguas demandas por parte ya no solamente de la parte hortofrutícola, sobre todo el sector del tomate, también existen todos.